Tenemos una reunión mañana y es muy probable que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial como información para la semana y decirles que el fin de semana nos fue muy bien en la gira por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La gente está muy esperanzada, muy contenta, feliz, 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 eso es lo que puedo comentarles. No tuvimos mayor problema de nada, absolutamente, al contrario, mucho apoyo de la gente, mucha alegría en el pueblo.